¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué eso hacía? Tierra de Osos 2 es nuestra nueva aventura. Así es. Nuestra película hasta tiene asas, ¿eh? O sea, niños ases. Bellas. Sí. Ellas le ponen el A a alce. Tierra de Osos 2. Una película animada totalmente nueva en Disney DVD. Muy pronto. ¿Les decimos que también hay osos en Tierra de Osos 2? No. No. Muy pronto. Bajo el mar. Como nunca antes. Que la diversión comience. Walt Disney Pictures presenta... Las Sirenitas. ¡Mira, Flounder! Por primera vez, una edición especial en Disney DVD. ¡Gracias! 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 ¡Soy nuestra alma! ¡Canten conmigo! ¡La aventura! ¡Santa medusa! ¡La diversión! ¡La música! ¡Un cuento clásico! ¡No sé qué hacer! ¡La muchachita está enamorada de un humano! ¡La sirenita de Disney! ¡Gané! ¡Ganadora de dos premios de la Academia! ¡Así es! ¡Sí! ¡Puedo formar parte de mí! Por primera vez, una edición especial en Disney DVD. Muy pronto. Todo esto me pasa por tener la boca tan grande. Un clásico de Disney nos enseñó la magia de una gran amistad. Y ahora, esta entrañable historia continúa. Walt Disney Pictures presenta... El Zorro y el Sabueso 2. Una nueva película animada. Cuando la amistad de Toddy Toddy se pone a prueba. Sus nuevos amigos tratarán de unirlos nuevamente. El Zorro y el Sabueso 2. Ahora en Disney DVD. Muy pronto. El Zorro y el Sabueso 2. Gracias por ver el video.